¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. En esta oportunidad les quiero hablar en este video de un optimizador de lujo totalmente renovado. Se llama Advanced System Card Free en su última versión que nos trae muchas novedades. Entre ellas ha incluido en esta versión 10 un anti-malware que me parece que está de lujo. Entonces te invito a seguir este video hasta el final para poder descubrir cómo se instala y cómo se usa este programa. Bien amigos, no olviden que el link de esta página voy a dejarlo en la descripción de este video para que puedan llegar directamente hasta acá. De ahí le vamos a dar donde dice descargar y vemos que en la parte inferior izquierda de nuestras pantallas nos va a quedar algo así. Luego de ello vamos a ir donde está el instalador. Yo lo tengo acá. Le vamos a dar clic derecho y vamos a darle instalar como administrador. Muy bien, acá tenemos que darle donde dice aceptar e instalar. Le damos clic. Y esperemos que el proceso se pueda llevar a cabo. El proceso es bien rápido. Y como apreciamos en pantalla ya tenemos el programa listo para poder usarlo. Vemos en la parte superior que hay algunas opciones. Como apreciamos acá en pantalla. Lo estamos viendo. Así, acelerar, proteger, limpiar y optimizar herramientas y centro de acción. Dentro de lo más esencial, por ejemplo, está en esta primera parte donde dice limpiar y optimizar. Nosotros podemos escoger todas las opciones para poder darle un mantenimiento adecuado. Y como decimos, en un solo clic. Y le vamos a dar donde dice iniciar. Y el proceso se lleva de inmediato a cabo. Una vez que hayamos terminado el proceso de escaneo con el programa a tu PC o laptop. Te van a salir varias opciones de reparación. Si tú escaneas por primera vez con este programa a tu PC. Te lo aseguro que en esta opción te van a salir varias correcciones. Yo como lo he hecho anteriormente. Me sale así. Por ejemplo, la primera vez que lo hice. Eliminé casi 2 GB de archivos basura. Que estaban ocupando espacio innecesario en mi PC. Muy bien, ahora vamos a darle donde dice reparar. Y de una manera automática procede a corregir todos los problemas. Hasta que es una forma muy sencilla de poder mantener nuestra PC con un solo clic. Ahora, en la parte superior derecha podemos apreciar que tenemos un liberador de memoria RAM. Basta con darle a la escoba y comienza a liberar. Ten en cuenta que si lo haces por primera vez te va a liberar bastante memoria RAM. Me ha liberado 93.4 MB. Y muy bien, eso no es todo con este programa. Podemos darle a la opción herramientas y podemos ver en esta parte de acá donde me ven con el cursor algunas novedades. Como por ejemplo el anti-malware que tiene este programa incorporado. Muy bueno. Está a la altura de cualquier otro anti-malware y recomiendo usarlo. Basta con darle un clic para que proceda su descarga y usted busque el acceso directo en su escritorio. También tenemos un tex fragmentador de disco duro que es buenazo. Ordena el disco duro de manera lógica y lo va a hacer andar más rápido. También tenemos un actualizador de drivers que va a actualizar cualquier driver que ya esté antiguo. También tenemos una opción para poder desinstalar cualquier programa difícil que usted tenga instalado en su PC. Y hasta el momento no lo ha podido desinstalar. Con este programa lógicamente lo va a poder hacer. Entre otras opciones que también tenemos acá que está muy bueno el programa. Te animo a que me puedas dejar comentarios con respecto a este programa. Que me puedas contar tus experiencias. Y no se olviden que en una próxima oportunidad voy a hacer un ranking de los mejores optimizadores para Windows 10. Muy bien. Sin más que decirle. Les invito a que puedan apoyar este video con un like. Que puedan suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga grandemente.